Sí sabes que está completamente enamorado de Macarena Barrios. Voy para de Ana. Es el sueño de todos los hombres. Si fuera el sueño de todos los hombres, sería tu permitida, no es tu permitida. ¿Cómo que permitida? ¿Qué es eso? Permitidos es un juego en el que cada quien escoge a un famoso o una famosa para tener relaciones con el permiso de su pareja. Declaro que Macarena Barrios es su permitida. No, madre que me parió, pero... ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Me tienes que dejar que te invite a un mezcalito. ¿O es que tienes que pedirle permiso a alguien? Digamos que contigo ya te cuento. ¿Te gusta? ¡Quién te viera! Eso es no tener ni tantita madre. No estoy entendiendo qué está pasando. No, mami. ¿Qué voy a hacer? Esperar a ver cómo vienen los madrazos. ¿Yo puedo tener un permitido? Tienes que tener un permitido. ¿Tengo qué? Manuel Jalife. ¿El coach de vida? Bienvenida. Se roban frases de canciones y las ponen como si fueran suyas. Es ese. La vida que viene y yo me voy. Me saliste bien, travieso, ¿eh? Hijo de tu maíz, palomero. Grita como ayer. Grita por todas nosotras. Por todes. Dele, ven. Dele, ven. No, no, no sé. Y por cierto, ¿no nos han dicho quiénes son sus permitidos? Guapo, ¿se te cayó esto? Chale.